Jajabón chiquito Ahí está Jajabón chiquito Oiga, es huele, no, a huele Huele, huele Huele a jabón chiquito Huele a jabón chiquito Eso Huele a jabón chiquito Sí Huele a jabón chiquito Huele a jabón chiquito Huele a jabón chiquito Sí Huele a jabón chiquito El país canta Ve, mira, ve Vaya No sé por qué nos llamas No sé a dónde estás Los chicos se preguntan ¿A dónde está mamá? Sí Entonces le contesto Mamá no volverá Se fue con el mejor amigo Amigo de papá Huele a jabón chiquito Sí Huele a jabón chiquito Jabón chiquito La enfermedad del jabón chiquito Huele a jabón chiquito Huele a jabón chiquito Huele a jabón chiquito Y dale con el abuele Y dale con el abuele Hoy quiero mandarle un beso muy grande A mi papá